Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú Aquí mi chú, a mi burrita, aunque vaya enojadita Porque no le di su alfalva, porque no le di su mal Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú Aquí mi chura tan bonita, me refiero a la burrita Y si para la trompita es pa' que me guste más No te fijes mi burrita, no te vayas a espantar Una mula en la minguita se ha venido a retosar No hay cuidado la burrita, no se puede se espantar Como siempre andan juntitas, ya se sepa acostumbrar Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú A que la burra tan flaquita necesita su pastito Si se queda paradita se lo da a mi capitán Pobrecita la burrita ya no quiere caminar Da unos pasos pa' delante y otros tantos pa' atrás Arre, arre mi burrita ya no me haga sino más O ya pronto llegaremos que van a dar tu mar No se ponga tan arisca que se puede tropezar Y el tropezó va a ser duro porque es duro el capitán No se ponga tantos moños porque puede resultar Que esos moños sean adornos de una gorra militar